Se volvió a hacer el trámite y todavía hasta la fecha no nos ha confirmado desarrollo urbano nada. Son vecinos a quienes se les negó cerrar el acceso a su sector. En Ciudad Obregón existen sectores en los que se han colocado rejas, la razón para mayor seguridad y control. La mayoría de ellas son ilegales, el ayuntamiento está facultado para retirarlos, incluso podrían ser acreedores a sanciones económicas. El poniente de Ciudad Obregón, la zona norte, son algunos de los sectores donde más rejas fueron instaladas. Nos tocó también ir a bajar a una persona adulta que se quedó encerrada en un segundo nivel, en una casa así, y ahí encerrada adentro no podía activar para que abrieran, y era una persona adulta, etc. También hemos ido a hacer rescates, tenemos que tener la necesidad y en una ocasión hasta de botar los candados para poder entrar. Un sector de toda esa colonia bardeado y con rejas, y nada más sin una sola entrada y salida. Nos ha tocado incendios pegados a una de las rejas, y prácticamente tenemos que darle toda la vuelta a la colonia para llegar, y todo de ahí nos ha estallado. Según el reglamento de construcción del municipio de Cajeme, en el artículo 15 se establece que se debe solicitar la factibilidad para cerrar el acceso. Para ello deben de estar de acuerdo distintas dependencias como bomberos, protección civil, seguridad pública, entre otros. Los vecinos deben de conformar una asociación civil, deben de estar de acuerdo al 100%, además de controlar la vigilancia. Estos y otros requisitos se deben de entregar a la Secretaría de Desarrollo Urbano. Entonces, las calles no se pueden cerrar así porque sí, porque son de orden público, solo que sean procesamientos cerrados y que no haya ninguna objeción de parte de los vecinos. Esas rejas son un reflejo de la inseguridad con los que algunos ciudadanos se sienten vivir, aunque para otros no funcionan. Lo que es una realidad es que en su mayoría están instaladas de forma ilegal, y pese a tener facultado y ser municipio, no actúa. Con edición de Dago Castillo, Dulce Fajardo, Meganoticias.